Bueno, buenos días a todos. Comenzamos la rueda de prensa por revisar para ir en cuenta ante Valencia Vázquez. Como siempre, les doy paso a las preguntas cuando quieras. Sí, Cristian. Hola, Porfi, buenos días. Buenos días. Quería lo primero preguntarte un poco cómo ha sido esta semana de trabajo después de los viajes que ha tenido que vivir el equipo, Andorra, Bilbao y demás. ¿Ha decidido que sea más de una semana de descanso o ha preferido mantener el equipo concentrado y seguir trabajando con la misma intensidad? Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Bueno, tenemos algunos jugadores, entre ellos incluso, sobre todo el tema de ahora mismo Albicí o Surna, son los que más nos están preocupando la última parte del campeonato. Y creo que también estamos teniendo dificultades un poco con la gente joven y en el caso de Montero o Rubén están también con bastantes dificultades. Incluso Márcir los últimos días se está resintiendo de un problema. Entonces, bueno, pues físicamente estamos llegando como creo que llegan todos, un poco apretando. Pero no es momento de bajar el pistón, es momento todo lo contrario. Es momento de empujar, es momento de apretar y si no puede uno, pues como hizo el otro día, pues saldrá otro. Y es un poco lo que tenemos que hacer y ahora mismo no es momento de descansar, sino todo lo contrario. Es momento de ser muy competitivos, de ser muy ambiciosos, de ser muy trabajadores, de saber que cada día para nosotros es un partido decisivo y hasta donde lleguemos ahí lo vamos a tener al 100% y con los que lleguemos, eso está claro. Carlos. Buenos días, entrenador. Buenos días, gracias. Para este tramo final. Usted ha dicho en otras horas de prensa previas que un poco los partidos de la primera vuelta no le servían mucho de referencia, pero es cierto que Valencia fue de los últimos de la primera vuelta ya en este 2021. Yo recuerdo que el equipo compitió bien. No sé si eso, si le sirve de referencia y un poco cómo ve al equipo valenciano para el partido. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Yo creo que evidentemente Valencia es un grandísimo equipo, es un equipo que está muy bien trabajado, es un equipo que llega a esta parte final, creo que en el mejor momento de toda la temporada, ha tenido grandísimos momentos de un gran baloncesto a lo largo de toda la temporada. Creo que son partidos distintos y diferentes un poco el que vivimos allí, del que podemos tener aquí, pero siempre tienes un poco las características como grupo y en esas preguntas son algo que casi siempre las tienes ahí y las vas a tener de la misma manera. Pero ahora mismo es un Valencia donde tiene una muy buena dirección con jugadores como Vives, con jugadores como Van Rosson, jugadores que saben de alguna manera llevar el control, llevar el tiempo del partido, que en todo momento están metidos y que tienen sobre todo, bueno, pues en este tramo final, Germansson, una idea de jugar un buen baloncesto y luego ya sabéis, pues jugadores exteriores como Sastre o como Prepolis, que nunca puedes dejar una opción de tiro o una opción de un metro, jugadores interiores o que trabajan más estos interiores o que jueguen al 3 o al 4 o al 5 incluso, pues como Dubledis o como Kalinis, creo que es un equipo muy compensado, con pibos, que se abren para tirar, con cuatros de muy buen nivel, como Laverie en todo este aspecto, creo que no lo sé, es difícil parar a jugadores como Derrick Williams, creo que es un partido muy bonito, es un partido muy atractivo y es un partido que sabiendo las dificultades que tienes tenemos que jugarlo como lo que nosotros somos ahora mismo, como un equipo, no vamos a ganar, no vamos a tener ninguna opción de competir, ninguna opción de siquiera estar en partidos si no somos un grandísimo equipo. La única clave que tenemos es ser muy solidarios y ser muy trabajadores en el aspecto colectivo. ¿David? Buenos días, por fin. Primero disculpas un poco por retrasarnos en este inicio de ruedas de prensa. No, no hay problema. Quería preguntarte por la gestión de los canteranos que les has ido dando paso en la primera plantilla, ya vimos en el último partido que te llevaba a Javi López y le dabas minutos importantes, por así decirlo, y sobre todo en detrimento de Fabi. No sé si a lo mejor llega tarde esa apuesta por Javi, ya que incluso ahora que se están jugando las papas calientes, por así decirlo, también le has dado ese minuto. Si hubieras preferido darle la alternativa a partidos atrás, ¿cómo lo has llevado un poco? Bueno, yo siempre miro el aspecto positivo, David, de las cosas, y siempre creo que hay que ser honesto con el trabajo que hacen los jugadores. Para mí es un orgullo lo que está pasando este año en ciertas cosas, y es un orgullo por los entrenadores que trabajan en la cantera, por los entrenadores que están desconocidos. Me alegra muchísimo tu pregunta, que vaya dirigida un poco hacia esa parte de abajo. Creo que son siete, con Fabio, ocho los jugadores que este año, en el roster que hemos tenido este año, han jugado en el primer equipo, ocho jugadores canteranos. Esto me parece que es un éxito no mío, porque yo lo único que hago es marcar eso. Creo que es un éxito muy importante de cantera, es un éxito de la gente que lleva muchos años trabajando desde abajo, y lo que sí que le doy importancia a que puedan entrar, y entran cuando se lo merecen. Y yo no voy mirando el hecho en sí de si ahora tengo esta posibilidad o voy a debutar. No, no. Cuando yo veo que hacen un gran trabajo en su equipo, que es nuestro club, que estamos todos a la misma en este club, que todos en el aspecto deportivo, en el aspecto de dirección deportiva, en el aspecto de dirección de cantera, en el aspecto de entrenadores de cantera, estamos todos en la misma. Y para mí es un orgullo que ahora mismo Javi esté en un gran momento de forma, y se merece estar. Por encima de Fabio, por encima de Alvisi, por encima del que haga falta. Es que no me creéis cuando yo os dije que en la plantilla pensé que éramos 15, pero me equivoqué, porque nosotros hemos hecho solamente tres incorporaciones, tres fichajes a lo largo del año, creo que son muy pocas en este sentido, y para mí en lugar de 15 he tenido una plantilla casi de 20, o de 18, jugadores de 19. Es un orgullo, y es algo que creo que debemos de marcar como filosofía de cara al futuro. Es lo que pienso. Cristian. Por fin, yo quería preguntarte por Valencia, que es uno de los equipos que más aprovecha las asistentes, que más carácter consigue tras las asistentes. ¿Cómo puede este gran Canarias frenar ese cabaudal ofensivo que tiene el conjunto de consorreros? Gracias a ti por la pregunta. La verdad es que tienes toda la razón. Es que al talento que tienen individual, sabes, en determinados puestos, tanto poste bajo, tanto situaciones de salidas, tanto situaciones de bloqueos, al talento que tienen individual se le junta en que es un equipo generoso en el juego. Creo que es un equipo que comparte muy bien el balón, creo que es un equipo que pasa muy bien el balón, y creo que esto no nos va a ser fácil, no nos va a ser fácil pararlo, y siempre hay un par de alternativas, o ser muy agresivo a la hora de sujetar el balón, o a la hora de enfocar el balón, o todo lo contrario, ser muy conservadores y esperar un poco su fallo. Es un poco lo que de alguna manera podemos meter al pivot más dentro, podemos meter al pivot más fuera, podemos trabajar las situaciones de salidas negando, podemos trabajar las situaciones de salidas siendo muy agresivos y pasando por arriba o persiguiendo, ¿no? No es sencillo, hemos hecho una apuesta, esta semana hemos trabajado, igual que trabajamos las semanas anteriores, pero siempre es muy difícil a estas alturas hacer una modificación muy grande de lo que tienes ya táctico metido, ¿sabes? Entonces, un poco en la línea que tenemos, pero creo que es fundamental un apoyo bastante colectivo dentro de nuestro trabajo defensivo. ¿Salud? Quería preguntarle, entrenador, usted ya un poco lo habló antes, pero por más detalles sobre la presión de Marcis, porque la verdad es que salimos muy preocupados de la vez en San José, al ver que le cayeron sobre el tendón de fieles, uno de los jugadores más pesados del Barça. Sí, la verdad es que, bueno, hay una serie de jugadores ahora mismo en el Este, que tanto Marcis como Jan Montero están con muchas dificultades, y Javi López, los tres, y Rubén, es que están los cuatro, los cuatro que tenemos parece que de alguna manera son los cuatro que están entrando todo el día con nosotros, que pertenecen ahora mismo, aunque jueguen a veces con el Plata, pertenecen a nuestro primer equipo y son tanto los fisios de cantera como los fisios del primer equipo los que le están tratando. Igualmente, tema de recuperadores, ¿no? O tema de preparadores físicos. Los cuatro casos están muy justos, los cuatro casos están muy tocados. Entonces, está dependiendo un poco del carácter de ellos, del grado de poder aguantar el sufrimiento y de qué tipo de lesión un poco la que tiene. El caso de Marcis es una inflamación que tiene importante en el primer metatarso del pie izquierdo, me parece que es, al final no llegó a ser un tema de tendón, y esa inflamación es la que están intentando reducírsela. ¿David? Por fin, pues, a colación de la pregunta de Carlos, también quería preguntarte, ya que Marcis, yo solo me he estado colocado, parece que es una pregunta recurrente, pero ¿cómo estás gestionando esa rotación, sobre todo en concreto el partido de mañana, de los hombres altos? Ya vimos que en Bilbao tuviste casi un atasco por tener que decidir quién mueva más del Bilbao, ¿no? Porque Oliver, Ole, todos estamos jugando genial, y no podríamos jugar todos. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer ahora, al menos, si has pensado lo mejor alguna variante de que Ole pueda ir al 4, cómo lo estás mirando? Bueno, la verdad es que sí, te puedo asegurar que lo tengo todo pensado y tengo claro cómo lo vamos a hacer, pero como tú bien has dicho, o sea, nosotros entramos en un partido, en el de Andorra, que entramos con la gente interior sin estar bien metido, sin estar puesto, donde ellos nos estaban dominando en rebote y rebote y rebote, tuvimos que utilizar a todos los pibos, pero al final esto es la ley, la ley un poco de la competitividad, ¿no? Mira, el que sale de titular tiene el derecho de, si no se cansa y juega muy bien, jugar 40 minutos. El que entra en la rotación tiene el derecho de, cuando sale, jugar los 39 que le quede, y esto debe de ser un poco así. Entonces, yo creo que el otro día jugaron a un altísimo nivel Ole Baseroski, luego la primera entrada, pensamos que por pequeños de ellos, al no tener a Balvin, lo debíamos de hacer con Oliver, también lo bordó y no dio tiempo a meter a Califa, creo que era injusto un poco con los otros lo que estaban jugando. Otros días le puede pasar o le ha pasado a Califa, en decremento de Stevic, y es así. Nosotros ahora mismo tenemos 5 pibos, con la llegada un poco al primer equipo de Marcis, tenemos 6, y jugaremos un poco con esa idiosincrasia. Ahora mismo es difícil que Stevic juegue al 4, sinceramente, porque creemos que si tenemos que rotar, ahí tenemos a John Surna, tenemos el tema de Mad Costello, que creo que está creciendo cada día más, y cada día está jugando mucho mejor en esas posiciones de 4, y creo que por la llegada de Marcis Steinberg nos está dando también fortaleza, por lo tanto, es difícil, y si hay que meter a alguien, y le metemos en el roster, pues será Marcis el que tenga que hacer esa rotación de 4. Cristian. Pues sí, quería preguntarte un poco por los horarios de esta penúltima jornada. La lucha por el play-off en la que se ha metido el Gran Canaria, hoy juega Unicasa, mañana juega Gran Canaria, el juegue juega Andorra. Mi pregunta es, sabiendo que es complicado con todo lo que está sucediendo, el tema del coronavirus, los partidos atrasados y demás, ¿no crees que se tenía que haber intentado ajustar de tal manera para que los partidos fuesen al mismo tiempo? Y en relación a eso, también quería preguntarte, imagino que esta tarde verás el partido de Unicaja, que si te lo tomas con mucho nervio, o lo ves más tranquilo independientemente de lo que vaya sucediendo en el partido. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, en el partido de esta tarde, yo soy de GBC a muerte, ¿sabes? O sea, pero no es de ahora, sino de siempre, desde que fue el club que me dio la oportunidad de estar ahí, y soy GBC, pero no te puedo decir que incluso cuando juega contra mí, pero cuando juega contra cualquier equipo de la liga, soy del GBC en este aspecto a muerte. Y la primera parte era de... ¿Qué te parece que hoy juegue Unicaja? Ah, sí, vuelvo un poco... Te agradezco la pregunta, porque creo que he sido a veces duro con el tema de nuestros horarios a lo largo del año, pero creo que ahora mismo hay que ser muy condescendiente con entender a la CB. No es fácil ajustar todos los horarios que tenemos, no es fácil cuadrar todos los horarios, y creo que estamos todos haciendo lo posible, incluso los equipos que están sufriendo el tema del COVID y que están jugando partidos, estamos haciendo todo lo posible por acabar la competición, y creo que así debe de ser para que, ojalá que al año que viene, ojalá que en los play-offs, pues la gente o empiece en algunos sitios a ver cancha. Y si soy partidario, ya que me preguntas esta parte, es de si en Murcia se les puede permitir tener público, que lo tengan, porque yo creo que sería bueno para todos acabar la liga con público, aunque sean en unos sitios sí y en otros no. ¿Carlo? La última por mi parte, entrenador, quería preguntarle un poco cómo vivió el error de la mesa de anotadores en Bilbao, y si el club está preocupado porque puede llegar una protesta del retabete en ese sentido, muchas gracias. No entiendo muy bien la pregunta, ¿el error a qué te refieres? El error de inscripción del 33 por el 3, de Beirán por Montero, el segundo... No, 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 estáis equivocados, ¿eh? No sé si esto, tú no les has informado de que esto no es así, o no has dicho nada, o no has hablado de... Bueno, cuando tengáis algún problema, tenéis el jefe de prensa que es el que tiene... No, este no fue ese el error. El error fue de la mesa, creo que ahí hay que destacar la... A eso me refería, el error de la mesa. Sí, pero te explico cómo fue el tema, pero no fue el 33 por 3 ni nada de esto, no, no, no. O sea, por eso te digo que, bueno, tenéis el jefe de prensa para preguntarle o que os diga, y si tú ves que hay alguna cosa, pues para eso está el jefe de prensa, para cortar estas... Mira, destacar un poco la labor en esto de Joan Pera. Cuando vamos a firmar, yo voy a firmar el acto, Joan siempre repasa todo y tiene todo, y no habían apuntado al número 41, que es Oliver Stevic. Entonces, no habían apuntado 11 jugadores, y entonces Joan les dice, oye, que solo has apuntado 11 jugadores. Y entonces ellos me dicen, bueno, pues vamos a corregirlo, y como ya era tiempo de televisión, dicen, pues nada, no lo firmes ahora a la mesa, y lo corregimos, y en cuanto lo tengamos corregido, te hacemos firmarlo. Y creo que, no sé si a los 3 minutos, 5 minutos, 6 minutos, no recuerdo en qué parte, pues firmo el acta, porque no habían inscrito a ese jugador que estaba. Pero no es que hubiera un número o otro, no, no, no. Faltaba un jugador, solo habían inscrito 11 jugadores, y no habían puesto a Oliver Stevic dentro del grupo. Pero repito, que para eso está el jefe de prensa, cuando veas una cosa de estas o lo que sea, le preguntáis, y él supongo que está para parar o hacer todo este tema. O sea, creo que es un error, y repito, de mesa raro, porque ya no hay licencias como antes, ahora se da en una relación, entonces van los jugadores, y bueno, pues Joan estuvo listo, y no me hizo firmar el acta sin que supiera que estaban esos 12, porque yo veo los 5 titulares, pero Joan ve toda la relación de todos los jugadores, y creo que fue un buen detalle por su parte, pero fue que faltaba la inscripción del número 41, y que por tema de los actas digitales, me hicieron firmar después. Pero vamos, no hay ningún tipo de situación diferente. ¿David? Por fin, disculpa que te pregunte por partidos pasados, pero no tenemos opción de preguntar. Por supuesto que sí, David. Sin problema. En relación al partido de la Andorra, en el último cuarto, jugaron 4 jugadores, la totalidad de los minutos. Es un poco del desconocimiento, porque evidentemente tú eres el entrenador, no sé si es contraproducente, si llegan cansados a algún tipo final de partidos, mi sensación a lo mejor es que los últimos tiros, a lo mejor están un poco cansados, no sé, te pregunto cómo lo vives tú desde el entrenador y la gestión. Mira, te entiendo como periodista la pregunta, porque es claro, si yo estuviera en tu caso, pues yo ahora mismo te diría, yo me he equivocado, porque he perdido el partido, ¿sabes? Y si hubiera ganado el partido, pues te diría, si yo fuera David, diría, pues estás acertado, porque has ganado el partido. Como he perdido el partido, te doy la razón, me equivoqué. No te puedo decir otra cosa. Es que es lo que creo, es fácil valorar cuando ya ha sucedido. En ese momento era un partido que no estuvimos muy metidos, que no estuvimos muy acertados, y que nos jugamos un poco a cara o cruz, a arriesgar con ciertos jugadores que son los que veíamos más metidos. Pero, evidentemente no ganamos el partido, a pesar de que tuvimos, no sé si fueron 3, 4 o 5 triples seguidos, o algo así, a falta de un segundo, para poder empatar. Bueno, te doy la razón. Como perdimos el partido, pues me equivoqué, no te puedo decir otra cosa. Ojalá lo hubiéramos ganado y te diría, pues no, estás tú. Pero bueno, es fácil un poco ese tema, pero sí. Sí, David. Y bueno, hablando de tiempo, respecto al Valencia, han tenido una semana larga de descanso, no sé si, bueno, siempre hiciste las dos lecturas. Sin duda. Al menos preguntar sobre ti, si crees que es beneficioso porque han tenido descanso, o que es perjudicial porque se han ido un poco del ritmo de competición y de todos los partidos seguidos, todas las victorias que llevan. Sí, es verdad. O sea, es que te has respondido tú mismo en esto. No sé, creo que tiene una parte de beneficio porque puedes preparar, puedes descansar y puedes llegar al partido bien y tiene otra parte un poco de desconexión porque hace 10 días que a lo mejor no juegas un partido y esto siempre, o una semana que no juegas un partido, esto siempre es complicado, no es sencillo, ¿no? No sé, yo lo que me espero siempre es un equipo como está ahora mismo. Está en el mejor momento, está llegando al pre-jo, tiene una opción muy grande, creo que Vasconia está desperdiciando esa ventaja que podía tener un poco en esa parte, creo que no porque ellos quieran, sino porque el COVID pues está haciendo daño en determinados equipos en determinados momentos y a Vasconia le está matando ahora mismo, le está haciendo un daño deportivo exagerado y no es justo, pero es lo que hay y creo que Valencia ahora mismo está todo lo contrario, está eufórico, está mejor que nunca y está al mejor nivel. Entonces espero ese Valencia top y nosotros tenemos que buscar esa perfección para poder ganar este partido, si no, va a ser imposible. ¿Y David? Por fin, la última que te lanzo. Sin problemas. No sé si querría hacer alguna apuesta personal si consigue los objetivos del playoff o de la décima clase que lo que tú te has marcado, si te gustaría hacer alguna promesa por conseguir esos objetivos. No, yo creo que la vida está para hacer otro tipo de promesas. El trabajo, lo único que sí que te digo, David, es que en el trabajo lo que hay que ser es honesto y muy sacrificado y saber qué trabajo tiene cada uno y a veces te gusta lo que te digan y a veces no te gusta y a veces lo haces bien y a veces lo haces mal. Pero lo único que pido es seguir siendo muy honesto y muy sacrificado con mi trabajo e intentar en todo momento darlo todo. Y es un poco lo que pido de cara al futuro y lo que pido para mi vida personal. A partir de ahí, pues claro, me gustaría conseguir lo máximo. ¿Cuál es lo máximo? intentar entrar entre los primeros, pues me gustaría, me gustaría, desearía mucho entrar entre los primeros. Pero los objetivos son así y hay equipos en esta parte final como Murcia, como Andorra, como Valencia que están a un nivel extraordinario y si están mejor que nosotros y se lo merece Andorra, pues mira, Dios les ha regalado lo que ellos se han ganado. ¿Una pregunta más? Vale. Gracias. Gracias, suerte. Igual, nos vemos. Adiós, pues. Chao. Chao. Chao.